Bueno, hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a un nuevo vídeo de compra, comprita esta vez de Carrefour y Aldi, ¿vale? Así que nada, he aprovechado que tenía, pues ya sabéis, el cheque este de ahorro y yo cada vez que hay cheque de ahorro, pues claro, pues tiro para allá a comprar cositas. Así que nada, os cuento lo que me he traído. Mirad, he cogido, fue de este de la marca Nobleza, este estaba al 3x2, chicos. Al 3x2, este está muy, muy bueno, ¿vale? A ellos por lo menos les gusta mucho. He cogido esto. He cogido, hay dos cositas, creo, hay dos cositas que las abrimos anoche, porque esta compra del Carrefour fue anoche, ¿vale? Y ya anoche tan tarde no me paré a grabar, chicas. Entonces anoche, mirad, abrí esto de pechuga de pavo, que lo tengo ya aquí con el plastiquito. Esto es de pechuga de pavo, ¿vale? Pone que es sin lactosa y sin gluten. A la plancha, listo, en un minuto. Esta parte la gasté enterita y de aquí cogí, creo que fueron un par de ellas, ¿vale? La hice con... así, pues a la plancha. Y las acompañé con un puré de verdura que hice, una sopita de verdura, ¿vale? Así que esto también lo traje de allí. Vale, está muy bueno, ¿eh? Está muy rico. Me traje también carrilladas, chicos. Carrilladas me traje también, no sé si fueron tres de... Tres de carrilladas. Ahí, que a mí me gustan... Sobre todo a ellos, a mis niños les gustan más que a mí todavía. Les gustan en salsita, les encanta. Así que las traje. Después ya, como siempre os digo, os pongo los precios en pantalla, ¿vale? También me traje un surtido para cocido, que bueno, que yo esto, pues, como son huesecitos y son... Trae un trocito de tocino y eso, pues, lo suelo usar tanto para cocido, como... Os lo voy a acercar, ¿vale? Tanto para cocido, como para... Para hacer cardito, para el puchero. Lo uso para las dos cosas. Después, otra cosa que me traje fueron las pechuguitas de pollo. Las pechugas de pollo que estaban muy bien de precio, porque estaba el kilo a 4,89. Y me traje tres... Creo que traje tres banderitas, sí. Dos tengo aquí y una, pues, que la tengo en la nevera, que esa sí la abrí anoche. También. Ahí va. Después, otra cosa que me traje fueron los cuartos traseros, ¿vale? Me traje también dos bandejitas. Están aquí. Así. Esto también me traje. También me traje dos bandejitas de alita, que a mis niños les gusta mucho cuando las... Yo las hago en salsita, así con cebollita, ajito y eso. A ellos les encanta. Me traje dos. Dos bandejitas están muy buenas, están muy blanquitas también. Yo que tengo la manía de ver si están muy blanquitas. A la carne. La manía mía, chicas. Eh... ¿Qué más traje de allí? Fue esto. Aceite. También aproveché con lo de esto y me la traje también, esta de oliva. Aceite de oliva, virgen. Me traje esta de 5 litros y me traje otra de 5 litros, pero la suave, ¿vale? La que es más suavecita también. Ahí va. Porque la que es más fuertecita, pues la suelo aprovecha tanto para las comidas como que también para las tostadas. Y la otra ya así más suavecita, pues para lo que es la comida en sí, para toda la comida general. Me traje también estos rollos de papel. Pone papel Supreme Confort. De 4 capas, suaves y gruesos. No sé cómo será. Esta es la primera vez que he traído este papel de allí. Así que no sé, chicos, cómo será. Si vosotros habéis probado algo, pues comentadme. Pues yo os he dicho muchas veces que el que más me gusta siempre ha sido el del Albi. Pero no sé cómo será este, ¿vale? Ahí va. Lo dejo ahí. Otra de las cositas que abrí fue esto. Esto es un humu, ¿vale? El humu tradicional. Pone humu tradicional. Creo que va con pimento o... Es que no sé, chicos, porque es que tiré... Tiré de esto. No lo tenía que haber tirado. Pero es que en el papel... Un segundito. A ver si pone aquí algo. Y ya después, como os digo, yo os pongo los precios. Pero es por si pone algo en concreto. A ver si es que lo veo. Es que pone humus tradicional. No pone más nada. Pero es así como un poquito rojito. No sé si es que lleva pimentón. Que yo creo que sí, porque según comentó Lidia que llevaba pimentón. Así que nada. Está bueno. Yo no lo he probado. La de esto de mi hija. Que dice que está bueno. Pero sí es verdad que es como un poquito más líquido que el del Mercadona. ¿Será que estamos acostumbrados del Mercadona? Pero bueno. Dice que está bueno, ¿vale? Más que nada para que lo sepáis. Si vosotros lo habéis probado y eso, pues ya sabréis más o menos. Bueno. A mí normalmente me gusta más de color marrón. Pero no había. Y mi hija pues la cogió en negra. Esta más que nada básicamente para ella que ya tiene el pelo más oscuro que yo. Se las pondrá a ella. Otra cosita que he traído. Que esto estaba al 3x2. Son los productos de 3M. Esto es para el calor, ¿vale? Para un protector de calor. Para cuando usamos la plancha y eso. Este de 3M. Huelen muy bien. Los productos de 3M ya sabéis vosotras que me gustan mucho. Otro ha sido la mascarilla esta que es de coco. Que también huele muy bien. Y traímos también, pues este. Esta es la primera vez también que lo traemos de 3M. Que es con aceite de coco y aloe vera. Este verdecito. Normalmente el que yo suelo trae es el bote rojo o negro. Pero este verde no lo hemos usado nunca. Pero huele súper bien. Así que nada. Ahí. Estos estaban al 3x2. Bueno, otra de las cositas que me he traído del Carrefour. Es. ¿Os acordáis que os estuve comentando del tema de las zapatillas? ¿No? Pues mirad. Mirad lo que me he traído. Me he traído unas en azules y otras en rosas. Las he visto muy bien de precio. Por eso me he traído dos. Porque está a 9,99. Chicas. No sé si lo veis esperarse ahí que os voy a enseñar. Y os he optado a una que os he querido enseñar a dos de golpe. Que estoy yo ahí muy bruta. Mirad. 9,99. Digo. Me las probé. Las he notado que son bastante cómodas así para estar por casa. Son de estas así que no pesa absolutamente nada. Porque no pesan nada. Son de estas así de telita. Transpirable. Esto sí lo tiene como de... Como de goma o algo así. Pero bueno. Es totalmente... Bueno. De goma. Lo que es por fuera. Porque por dentro tiene la telita también. Esta es la de esta. Y esta mirad. Están súper bien. Súper, súper bien. Digo. Pues lo que me hace es que me he llevado unas en azul y otras en rosa. Porque yo soy muy delicada para encontrar algo que me guste. Digo. Bueno. Pues ya es que he encontrado algo así que... Que más o menos. Está bien. Sin impactar por casa. Se tenga yo los pies agarrados. Pues... Digo. Me voy a llevar dos. Porque por 10 euros, chicas. No está nada mal. Digo. Me llevo dos. Esto no sé en un invierno. Ahora mismo porque ya no va haciendo tanto frío. En un invierno. Yo no sé si con esto los pies se me quedarán helados. Pero bueno. En un invierno. Pues ya pues para el próximo invierno. Dios dirá. ¿Verdad? Ahora mismo voy a aprovechar. Voy a aprovechar por los tiempos que están viniendo con esto. Y ya está. Súper, súper bien. Muy contenta. Mirad. Rosa. O sea. Azules y rosas. Dos me he traído. Además que tengo un rosa precioso. Y el azul igual. Lo había también. Por si os interesa. Lo había también en negro y en gris. Yo lo que pasa es que no me los he traído ya en negro. Porque es que yo tengo unos. Que normalmente son los que salgo con ellos. Y son negros. Y ya estoy de negro hasta el gorro. Digo. Así que para estar por casa. Me pongo esto. Así que nada. Súper bien. Una visualita que yo creo que lo que es del Carrefour. Ya está, chicas. Os dejaré el precio del total por abajo para que lo veáis. Ahora os paso con la del Aldi. ¿Vale? El Aldi. Voy a decir primero lo congelado para quitarme lo del medio. Mirad. El Aldi. Los pescados de meluza. Que ya sabéis que yo lo compro mucho. Que me gusta mucho porque lo suelo hacer fritito. Lo hago con tomatito. Lo meto en el horno. En fin. Lo hago de varias maneras. Y nos gusta bastante. ¿Vale? He estado buscando otros pescados. Pero es que, chicas, está todo carísimo. Digo. Bueno. Pues dentro de lo económico. Me llevo lo que es. Por la de siempre. La melucita esta. Esta es de 900 gramos. ¿Vale? Pero está muy blanca. Y además. Mirad. ¿Veis? Está muy blanquita. Tiene así las piezas pequeñitas. Que están muy buenas. Para la hora de freírla. Y eso está súper bien. Otra cosita que he traído ha sido la boca. Una bolsita de calamares. Que los calamares también salen súper ricos. Súper ricos. Así. Tanto para frito. O para echarlo en el arroz. O en sarsita. Como lo queráis. Está muy muy bueno. ¿Vale? La bolsita es de 360 gramos. Y otra cosita que he traído son las rodajitas de meluza. De las rodajas de meluza. Mirad también. Están muy blanquitas. Son de 600 gramos. Así que estas tres cositas. Así de congeladas. Es la que me he traído. Lo congelo y seguido. Otra cosa que me he traído ha sido la pizza de barbacoa. Esta pizza de barbacoa. Tengo ahí otra. Así que digo. Me voy a llevar otra. Porque yo cada vez que pongo el horno. Pues ya aprovecho y meto las dos pizzas. ¿Vale? No. Otra cosita que me he traído es cinta de lomo. De esta familia que sale muy buena de Aldi. Me he traído esta. Está muy muy rica. Muy tiernecita. Que ya sabéis que a mí sobre todo que esté tierna la carne. Que es lo que... Que es como así me gusta. Crema de esta de... De jamón york. Esta de los iberitos. Que también está muy muy rica. Así para echártela en el pan así en tostadito. Está súper súper rica. Me he traído fresitas chicas que hoy las tenían en oferta. Y me he traído dos paquetitos. Mirad, pero mirad que fresa. ¿Vale a la pinta? Mirad. Esto os la voy a abrir. Porque tiene una pinta... ¡Qué buena! Mirad. La voy a abrir porque después las voy a hacer con batidos. Les voy a hacer un batidito para quien quiera y quien no con nata. Os he hecho unas poquitas de nata por encima. A ver. Es que no quiero... Mirad. Mirad que fresones vamos. Mirad. No sé si lo podéis ver. Pero vamos. Mirad. Mirad que fresones vamos. Son todos... Estupendo chicas. Muy muy ricos. Pues me he traído las dos bandellitas, como ya os he dicho. Y aprovechando pues eso, que estaba así en oferta. Otra cosita que me he traído mis aceitunas, que ya sabéis que esta aceituna de garrafa me encanta. Esta de aquí. Está súper rica. Está súper rica. Me gusta muchísimo. He cogido un paquete de picos, que aunque tengo ahí regañado, pero los piquitos estos también están muy buenos. Y así para la ensaladilla y eso, nos gustan mucho los picos. Un quesito de estos de roquefort para hacer el solomillo que tengo ahí, que os enseñé el otro día. Pues me lo he traído. Que es como más nos gusta... Cuando yo compro los solomillos estos de pavo, lo que me gusta es hacerlos con roquefort. Un quesito de este brie. Me he traído otro, que también está muy bueno. Los quesitos estos. Una romanilla. Aquí se dice romanilla o iceberg, ¿vale? De las dos maneras. Me he traído esta. A mí esta es la lechuga que más me gusta. Pan. Pan me he traído también cinco. Cinco... Cinco bolsas de esta de andaluza. También he traído. Y ya sabéis que yo cada vez que voy, pues... Aunque tenga pan congelado, siempre me gusta ir trayendo pan para no quedarme sin pan. Es porque aquí en casa es que se come mucho pan, chicas, mucho. En tospadas, en la comida, en todo, se usa bastante. Puerro. He cogido dos puerrecitos. Porque me gusta echarlo mucho con los calditos y cuando hago puré y eso, me gusta echarle puerro. ¿Qué más he traído? Leches, chicas. Una de estas mías de almendra, que ya sabéis que es la que yo tomo. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Esto, nata. Nata de esta que también... De esta de... Que trae un 10% más. Y es de estas ligeras. De la Asturiana, que está muy rica. Esta nata está muy... Muy buena también, chicas. Y... Cervecitas. Cervecitas le he cogido dos ajos. Me he traído dos botellitas de estas. Porque nosotros no solemos beber. Ya ustedes ya lo sabéis, no solemos beber. Y muchas veces lo que hago es que traigo la cerveza sin alcohol. La mayoría de las veces. Pero anoche me dice, tráeme unas cervecitas de estas de al litro. Que cuando está aliado con lo del tema de la barbacoa, el pobre ahí, ya está pegando mucho el sol. Y ahí hace calor. Cuando estás un rato, hace calor. Digo, no te preocupes que no te voy a traer una. Digo, te voy a traer dos. Y le he traído dos. Que esto no se lo ha de venir de coña. Pero bueno. Una, pues por lo menos una sí se puede... Yo las he probado. Pero es que a mí la cerveza no me llama la atención. Y sobre todo estas de alcohol. Porque me amarga muchísimo. Me gusta más la que es sin alcohol. Y ni me la bebo entera. Que yo la abro y le digo a mi marido, media batía y media batía. Y no la puedo beber, chicas. Es que no la puedo beber porque me sienta en el estómago como tres patas. Me da tres patas y me sienta igual. Me sienta fatal. Yo normalmente, yo como siempre con agua. Siempre, siempre, siempre. Y cuando salgo incluso, lo que pido es una botella de agua. O me llevo yo mi agua en el bolso. No, normalmente si salgo en un rulo pides la botella de agua, ¿no? Pero, porque hombre, no vas a pedir tú el agua. Tendrás que pedir. No vas a sacar la que tienes en el bolso. Pero vamos, que yo eso, que yo bebo con agua, chicas. No soy yo, es que no soy ni de refresco. Pero bueno, ahí se la he traído que el pobre que la disfrute. Lechuga. Así que nada, tono va a ser trabaja, ¿verdad? También un poquito de caprichito si a él se la antoja, por supuesto. Así que nada, que esta es la compita que he traído. Que espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, suscribiros al canal, activar la campanita para que cada vez que yo suba vídeo, seáis los primeros en verlo. Like, chicas. No os olvidéis de los likes, que eso me ayuda muchísimo para que YouTube me comparta. Compartidme vosotros también, ¿vale? A conocidos, amigos, amigas, familiares, a quien queráis. Para que el canal mío, el canal de Marieta Ron, siga creciendo. Y, pues nada, chicas, que ya está. Que me despido aquí y que os espero en un próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete!